La nieve punta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chita tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Vivirme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy Crecule es parte también de mí Libre soy, libre soy